familia recio aquí estamos vamos a abrir la segunda botella de champaña estamos en navidad y si no lo creen aquí está la primera que se abrió está la segunda no aquí se habla con pruebas y hasta la peluca de amanda y siempre no ven siempre real hay calor calor con la boca porque eso está metido a presión familia recio ahí va feliz navidad feliz noche buena está pensado esto es salud roce vamos a abrir los regalos ahora vamos a abrirle los regalitos ahí a los muchachos santa claus vino pero viene por ahí todavía santa claus viene bajando todavía falta de aquí al martes llega otro camión de santa claus si dios quiere el segundo camión de santa claus este es el primero el primero y ahí regalo y ahí regalo y ahí está la perra el otro regalo del bolito que ella diera abril regalo y a 10 dale y a 10 va a dar los regalos y a 10 le va a dar los regalos a la persona que le toque bueno la cagadera amanda recio punto ok familia recio y a 10 va a entregar los regalos de quién es ese yadien para quién para allá 10 ok vamos a ver vamos a ver qué es eso santa su mamá todos estos regalos fui yo mami es un testa oh mami guau déjame ver déjame ver huepa ok ahora el próximo dale un regalo de otra persona ese para quién Fausto Fausto ok vamos a ver guau un regalo para Fausto recio vamos a ver qué es que es muy pequeño bueno se dice quiénes regalos jacqueline ya vio wow un pescube guau un pescube santa vino caro este año no es un pescube que santa no le gusta regalos y baratos un pescube un pescube un millón bueno mi gente, se fue a mi estilo a un millón y ahora uno para Melvin, wow Melvin porque le trajo Santa wow, Santa le trajo un perfume wow, a ver, a ver como se llama wow, Paris Blue wow, Amanda tiene un regalo otro regalo para Amanda cierra los ojos, cerrar, 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 cerrar wow, wow este perfume mami me lo comió se lo acabé y se lo tuve que comprar otra vez huele bueno, me lo voy a comprar yo también de mi cantante favorita y este para? para quien? a mi para Yadiel? ok, vamos a ver wow, mira que es eso? que es eso? que es eso? de Legos wow de Ryan's Toy Review wow este para Amanda, wow Amanda, otro regalo wow wow bueno, vamos allá pero no me sentía llegar de Santa de Santa Santa, Jacqueline toditos son míos, ya yo lo dije eso, ya no hay que decir de que ok de Santa todo oh eh explica a la familia Arrecio que es eso wow bueno, yo le pedí esto a Amanda y se lo compre eso es para el pelo para hacerse ondas en el pelo jajaja en el cabello gracias otra para mi parcella otra para Yadiel ¿Y de parte? De Jacqueline, Santa ¡Wow! Y eso sin trabajar, imagínense si estuviera trabajando Es un estímulo duro Sí que estímulo Y eso sin trabajar, miren para mí ¡Mustada! ¡Es a car! ¡Mustada! ¡Mustada! Ella está comiendo las árboles Y este es para Melvin ¡Wow! Este es para Melvin ¡¿Y qué haces? ¡Para Santa! ¡No! ¡Para Melvin! ¡Wow! Jacqueline ¡Santa! ¡Wow! ¡Fueron a Jimmy y Jass! ¡Epa! ¡Jimmy Jass! Para eso si estáis ready ahí Para los regalos ¡Se volteó para acá de una vez! Tienes que cortarlo con Una tijera, espérate, aquí hay una tijera Se cayó ya de ahí la tijera Es que tienes tape ¡Para la tijera! ¡Mustada! ¡Esta tijera! ¡Mustada! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Mustada! ¡Wow! ¡Champion! ¡Wow! ¡Un suit! ¡Un suit champion! ¡Y otro! ¡Wow! ¡Una comisa! ¡Una suena! ¡Oye, iba a decir la misma que tú tienes! ¡Una suena! ¡Wow! ¡Champion! ¡That's new! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Fausto! ¡Santa le trajo otro regalo a Fausto! ¡Wow! ¡Jaqueline! No han escuchado todavía que ha salido un lado de Fausto Usted sabe que siempre en los videos ustedes oyen eso ¿Quién regala? ¡Fausto! ¡Fausto! ¡Para Santa! Los regalos míos se retrasaron un poquito Por un pequeño inconveniente que pasó ahora recién en la semana Con el carro ¡Pero! ¡Dale, dale! Eso no importa Tarde o temprano No importa ¡Vienen por ahí! ¡Vienen por ahí! Porque yo no me quedo con las manos cruzadas No soy así ¡Vamos a ver! ¿Y qué regala? ¡Jaqueline! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¿Cómo que se ve gordito? ¡Cómo que gordito! ¡No toquillas! ¡Jaqueline! 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 ¡La tijera, mira! ¡Jaqueline! ¡Jaqueline! ¡Aventro! ¡Jaqueline! 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 ¡U verde... ¡Uva! 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 ¡Pero... ...con el material suavecito... ¡Verde oliva! ¡Viva de... Un verde... ¡Olive green! ¡Vamos a verlo aquí! ¡Wow! ¡Ciii! ¡Avelo! ¡Avelo! ¡¿Qué size?! ¡I have another present! ¡Yeah! ¿Le queda? ¡Epa! Y ahora otro para Santa. Gracias, gracias a Jacqueline, a la madre de mis hijos, a mi esposa. Gracias por el regalo. De nada. Yo lo vi, yo dije, se le va a gustar. La ropa y el perfume, gracias. Yo y a Amanda le escogimos. Gracias. Y ahora? Otro para mi. Wow, para Yadien. Hay mucho para Yadien. Wow, un mesín. Y luego mañana me rindo el vuelto. Mira, un Mercedes. Uepa, porque te fuiste el Mercedes, el McLaren, uepa. Cuántos carros? Tienes muchos carros. Yo tengo dos carros. Wow, mira el de adentro. Te gusta? Ajá. Y otro? Y otro para mi. Otro para Yadien? Uhum. Wow. Oh, my God. So many para Yadien. Wow. Un otro Mercedes. Otro Mercedes? Uhum. Wow, pero Santa, tú sabes que a ti te gustan los Mercedes. Es un grande Mercedes. Wow, es un grande Mercedes. Ja, 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 ja. Allá viene, va a gustar los carros. Y los carros carros, no los carros charras. Y es el último? Uhum. Wow, para Yadien. Wow, un helicóptero. Como a Yadien le gustan los Legos, ahí está. Rompecabezas. Al mar, un helicóptero. Un helicóptero. Ok, Jacqueline, yo creo que tú pasas la cámara por acá. Y Yadien te faltó uno. Mira, ahí está. Hay otro, papi. Hay otro? Hay otro? Ajá. ¿A dónde? Ah, sí, aquí. ¿De quién es ese? De Yadien. Para mí. De Yadien? Ajá. Para mí. Ya. Wow, Yadien, pero tú tienes muchos regalos. Wow, este es Among Us. Wow, Among Us. Oh, my God. Among Us, qué? ¿Cuál es ese? Among Us character. Among Us. Wow, este es el que a Yadien le gusta, Among Us. Among Us y Roblox. Wow. Wow. ¿Te gusta? Ajá. ¿Cuál es tu favorito? Ese. Ese. Mmmmm. Muy bueno. ¿Qué tal? Una, dos y tres. Bueno, mi gente, como ustedes ven, estamos en aberturas de regalos. Ya, 25 de diciembre a las 12 de la noche. Eh, yo sé que estas son cosas que, no voy a decir que no se pueden decir. Pero, como yo soy una clase de persona y yo me conozco como persona que soy, de verdad, de verdad me siento mal. ¿Por qué? Porque ustedes no escucharon a Fausto. Aunque, qué le puedo decir. A mí me gusta salir por ahí, mirar cualquier cosa en la tienda y comprárselo a cualquiera de ellos, lo que yo quiera. Cosas que me gustan. Pero esta vez, a última hora, el carro se me dañó y me salió bien caro. Y parte de ese dinero era el dinero de yo comprarle los regalos a ellos. Pero, con Dios por delante, yo le dije que el martes, hoy es sábado, domingo, lunes, en tres más días, le llegan los regalos. Así que, no se sientan cosas, porque yo sé que todos los otros videos que te han visto, que hemos hecho aquí en Navidad, ustedes escuchan mucho. Regalos aquí en Fausto, Fausto aquí en Fausto, pero esta vez no hay ni uno de Fausto. Me regalaron a mí dos regalos, gracias a mi esposa y a Jacqueline, y a mis hijos también. Y que ustedes saben, quiero desearles una feliz Navidad y que la pasen bien junto a su familia y mucha prosperidad. Mucha unión familiar, porque eso es lo que se necesita en una familia o una unión. Porque de qué vale tú tener mucho dinero, muchos carros, pero si no hay unión familiar, no vale nada. Esos son los deseos de parte mía de Fausto Recio, aquí el integrante número uno de aquí de la casa de la familia Recio. Y como ustedes siempre me ven, con mis hijos, aquí está mi hija mayor Amanda Recio. Aquí está... Mira... La wifey, la lady. La wifey de la familia Recio. Y le vamos a decir ahora a la familia Recio. Y esta señorita que ustedes ven aquí, esta señora... Le vamos a desear una feliz Navidad. Esta señora es la que está conmigo de cero, la que se la ha bebido conmigo. Se ha bebido los jugos agrios, los dulces y ahora las tengo en champañas. Así que... Ella también. Gracias a ella por ser la madre de mis tres hijos. Salud. La que me ha acompañado estos... ¿Cuántos años? Ya se olvidaron cuántos años. ¿Como 25? Tienen de 28. 20. Y mira. 23. Mira, 23. Mira. 23, casi 24. ¡Sí! ¡Los! La que me mueve los peos. Y todas esas cosas. Mira. Eh... ¡¿20 y cuánto?! Hay que agradecerle todas esas cosas. Existe. Pero yo también, ella no se puede quejar... Los años se van rápido. Ella no se puede quejar de mí, porque yo sí le he ofrecido muchas cosas buenas en esta temporada que tenemos de vida. No, y lo más importante, tenemos nuestros tres hijos ya tan grandes. Y ayer tiene nueve años y eso es para mí... No. Me siento bien, ¿verdad? Mucha felicidad tener mi familia, que todavía mi hija todavía está aquí con nosotros. Y gracias a ustedes, siempre lo que comentan, que les gusta como nosotros somos, como nosotros nos comportamos como familia. Gracias a ustedes y esto que hacemos de la familia Recio, también es para llevarle un mensaje bonito y positivo a ustedes ahí en la casa. Para que vean que si nosotros podemos, ustedes pueden también. Así que... Todo se puede en la vida. Un brindis, pero no con carne ni comida, oye. Para la familia Recio. Para la familia Recio, que... Por eso le pusimos el canal, la familia Recio, porque ustedes, todo lo que se suscribieron, automáticamente usted se suscribe, usted es Recio. Así que, de parte mía, le doy mucho agradecimiento a cada uno de ustedes de los que están suscritos a nuestro canal. De los que ven nuestros videos. Los que nos dan like. Los que nos dejan esos comentarios bonitos. Y a los que nos dejan comentarios bonitos. Aunque son poquitos, pero como quiera. También, Feliz Navidad para ustedes. Y ya ustedes saben. Verán, vienen los videos ya otra vez. Estamos de vuelta online. De vuelta estamos otra vez. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡La familia Recio! ¡Díselo yo a diez! ¡Peace!